Este emocionante partido es aquí en la provincia de Buenos Aires de la República Argentina ¡Viva el Espada del Campo de la Ciudad! ¡Comienza el partido! ¡Buena oportunidad para el equipo! ¡Presa, presa! ¡Qué profesional que ha parecido un jugador! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza! ¡Van a tener el empate! ¡Vamos a tener el empate! ¡Y lleno de más! ¡El primero gol del partido! ¡Arranca con todo el fútbol! ¡Puta, puta! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy rápido, Carlos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡El Arkeme! ¡Sala del equipo! ¡Mira la larga! Parece que esta es la chance para empatar. Quedan 60 segundos para el descanso. ¡Mira la larga! ¡Aquí no se hagan! ¡Pues a ganar! ¡Pues a ganar! ¡Pues a ganar! ¡Pues a ganar! ¡Aquí no se hagan! ¡No tuviera su mano presa! Quedan 30 segundos para terminar el tiempo. ¡Vamos, tu poderes, amigos! ¡Vamos, André Quimero! ¡Vada aquí! El arquero hace vida, vida fácil. El arquero hace... El último 10 segundos para el escaso. 5, 4, 3, 2, 1. Llegamos al fin de este primer tiempo. En breve arrancamos con la segunda parte. No se va a llenar ni... ¡Vamos, André Quimero! ¡Cuál es el que comenzamos nuevamente! ¡Vamos, André Quimero! ¡Vamos, André Quimero! ¡Vamos, André Quimero! ¡Vamos, André Quimero! ¡No puede dar ese enfate que buscan! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ting the ball cap! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No pasa por ahí! ¡No pasa por ahí! ¡No pasa por ahí! El primero en ese, Diego. Un tanto para reducir la diferencia. ¡Holazo! ¡A uno a uno! ¡Volvemos al juego! ¡Holazo! ¡Holazo! ¡Cone la posesión! ¡Holazo! 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 ¡Puesa, pesa, pesa! ¡Fuerza, patina para el equipo! ¡Y abrazo! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza! ¡60 segundos del partido! ¡Está con el mano! ¡Qué salvada, el arquero! ¡Excelente, Mateo! ¡Gracias! ¡Se ve en casa, el ruido para lograr el empate! ¡Vamos, que poderosa, amigo! ¡Vamos, que poderosa, amigo! ¡Vamos, que poderosa, amigo! ¡Vamos, que poderosa, amigo! ¡Aguanta, corazones! ¡Toma bien y nada de frío! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos, que poderosa! ¡Vamos, que poderosa, amigo! ¡Franquiler! 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 ¡Tiene que matarlo! ¡Franquiler! ¡Franquiler! Chiondra gana el partido. Chiondra quiere una cantada del otro mundo. Chiondra gana el partido. Chiondra gana el partido. ¡Gracias!